¿Qué dices? Sí, al lado del Molecule Man. Te vieron cara de gri, ¿eh, champi? Que no, que no. Me fui a un señor ahí que le decía «Oye, tal, esto… No, no, ahora te avisaré». Y el tío te pegaba así un golpecito en la pared. Oye, el Varus es para Flaken, ¿no? El Varus es para Flaken, efectivamente. Vale, vale. Ahí está, colocadito. Varus contra Kaylin. ¿Qué draft te gustaba, champi? Como precisamente Europa se juega. No es Twitch. Oye, oye, mira qué discoteca tienen detrás de los jugadores, ¿eh? Empieza el partido Mellado. Las lufes que se vuelven locas detrás de Team Eretix y Carmine Cor 2-1 para el equipo francés. 1-2 para el equipo español que busca remontar y asegurar esa sexta posición que tienen ahora mismo de cara a las League Finals. Pero Mellado, SK viene volando y SK que les puede quitar el sitio, ¿eh, los de Team Eretix? Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en este partido por favor que gane Eretix, ¿eh? Por favor, vamos a ganar de una vez. Oye, ¿España ha terminado ya? No, igual nos pitan penalti en contra. Bueno, pero vamos, 3-0. O 3-1. Ganando 3-0 Mellado ya prácticamente seguro eres uno de los mejores 3-0, ¿no? A ver, depende cómo quedes el resto, ¿no? Sí. A ver, la verdad es que los últimos partidos de fútbol... Raretes. Y Closers, sí, que preguntan por el chat, es el que estaba en el LCS. Ex de 100 Zips, ex también de Royal Yauce en Turquía, jungla turco, que bueno, uno de los fichajes de Carmine Corp de esta temporada que, como podéis ver, ha cambiado todo, menos la bolding. Sí, la verdad. Pues se ha ido fuera, ha entrado el turco, en medio Seiken, el faker francés, que ha sido benchado por Vladi, un griego de 18-19 años, bastante jovencito, que venía a hacerlo muy bien en la academia de Carmine Corp, y el fichaje de Kana, el coreano, en la calle superior. Kana también, exjugador de la LCK, ¿eh? Ex-toplayer del T1, si no me equivoco, antes de eso. Aquí cuidado, ¿eh? Porque Jankos está aquí pegándose con Vladi, el smite, que es bueno, pero le cuesta el destello a Jankos. Se defiende aquí el equipo de Carmine Corp y efectivamente, ¿no? Estuvo ahí en la bolding, deja que se estampe la wave y, bueno, pues a ver qué es lo que pueden seguir buscando, minuto 8 de partida, los que venís que aparece en 2 minutos y 30 segundos, al igual que más o menos el dragón, y ojo porque la rotación de los nuestros puede ser buena, va a iniciar Trimby, Heretics aquí, que quiere buscar la primera sangre, el doble root, que es bueno, Targamas, que se acaba muriendo, le sale bien la jugada al equipo español, 1-0. Primera sangre para el tetón, primera kill para el flag, que es súper importante que el Varus empiece a carburar. Trimby aquí, se queda encerrado, el gancho que es bueno, va con el dragón porque le quiere pegar, ¿qué ha hecho Trimby? ¿Pero qué ha hecho Trimby? Se va, es un genio. Digo, ¿qué hace con el flash? Pero es el más listo de todos. Bueno, ha salido bien a Trimby, o al menos ha escapado con vida de esta jugada, que va a ser el dragón para Carmine Corp, el segundo dragón elemental para el equipo francés, la ventaja de oro que sigue siendo para Team Heretics, y pingue a los Kevins, Carmine Corp, sabiendo que quedan 2 minutos para que desaparezca, que por tempo lo tiene complicado Heretics, que había buscado también la zona del dragón, así que podría contestar Carmine Corp en caso de que los quiera hacer Heretics, pero te diría que se van a quedar ahí. Se van ahí y se va a dormir también, ya lo has dicho. No, pero no va por la mañana. Uy, el teleporte es bueno, Trimby de nuevo ha agafado, pero se va a tener que girar con el como, encuentra el ultimate, también el lock absorbador, llega Bounderton, el explosivo, Timmy que aguanta, no hay daño, Flakel que quiere pegar, pero llega Kanna con la espalda, cuidado el coreano destellido de Flakel, que saca la kill, se acaba de encontrar a Nautilus, y con la flecha acaba con su vida, Margarita en medio de todo el mundo, es un 1 por 2, tradean su por los equipos, cae también Vladi en la jugada, otra kill más para el tetón, y te diría que es buena play para Timeretics. Pues sí, a ver, es cierto que Kanna ha llegado, ¿no? Y se ha llevado el asesinato... ¿Qué hago con esta piña? Pues tendrás que averiguarlo, ¿dónde lo esconde? Juanito. ¿Qué? ¿Qué me estás escuchando? Es que ya me decía, ¿dónde se esconde Juanito? En la maravillosa obra de arte que hace, y de repente veías a un tío pillando camisetas, jerseys, cordones, tal, no sé qué, y de repente te hacía, pero a lo grande, en una plaza enorme del pueblo, la cara de tu retrato, el 6 y el 4. Qué felices éramos. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Quién? ¿Cómo le llamaban a Juanito? ¿Cómo que Juanito no era Manitas? ¿Era Manitas? Claro. ¿Le llamaban a Manitas, el que hacía las cosas en grande? Sí, claro, claro. ¡Hostia! ¿Era Manitas? Claro. El Manitas. No me acordaba. Madre mía, me ha llegado, eh. ¿Cómo te puedes acordar? No me acordaba, tío, de Manitas. Me acordaba todo el mundo. Pero es que… Ah, vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Es que yo estaba enfadado, eh. ¿Cómo que enfadado? ¿Con el Manitas? Sí, sí. Yo me he enfadado con el Manitas, que cambiaba de vez en cuando, eh. Ah. Había varios Manitas, eh. Y ellos también nunca me dijeron, Dios santo, han cazado a Kana. Este solo hay uno. ¡Oh, ha cambiado, Chapi! Se puede morir ahora. Llega también Vlad y con el muro de la tejedora quieren buscar aquí la pelea, eh. Se encierra Timeretics en la zona superior del mapa. Están escoltados por la torreta de T-1. Llega Flak. ¿Quién lo quiere robar? No. Es una flecha poco prometedora. No ha podido buscar nada. Y como vemos, finalmente, que esto se va a saldar aquí. Jankos que se come las en la manga y, pues, el Heraldo que se va a marchar para el equipo de Karma y Corp. Oye, pero viene el Etics, eh, que ha sacado Torreboender Alllane, primera de la partida. Al dragón, donde Jankos ya está plantando pimpollos. Los gatos que aguardan la entrada de Karma en Corp y el dragón lo debería de empezar. Ojo, Kana. Cuidado con Kana, eh. Uf. Digo, igual Jankos quiere flashear e iniciar porque está Bunder también por la zona aunque van a iniciar sobre Trimby que se gira aquí ahora. Cuidado, le forzan el destino a Targamas. El belga que no va a hacer absolutamente nada. Minuto 17 de partida. 3-1 en el marcador. La pelea que va a estar por este tercer dragón de la partida. A ver qué se inventa. Cuidado con Targamas, eh. Se colocaba el escudo. Trata de amenazar también Vlade aquí. Colocando absolutamente todo. El combo de Thalía que es bueno. Se lo come Bunder. Se tiene que echar para atrás. No puede forzar mucho más. El equipo francés, los españoles que se defienden en Champi. Vamos a ver qué ocurre con el monstruo neutral. Hay algo que no me gusta mucho de esto es que ahora la prio de medios para Karma en Corp. Fíjate que Flaket tiene que con la flecha limpiar el canon. Flaket no tiene mana y no tiene ulti que lo ha gastado en esa jugada. De hecho, se marcha para base el español porque tiene teleport. Así que la pelea por el dragón que se va a alargar un poco más. Kana que pilla el portal geste para buscar el flanco. A Flaket que no le corta en el back. Va a volver con el teleport a la torre de medio del español pero han cafado a Bunder. Cuidado con Kana. Se muere Targamas. Va a entrar el coreano buscando a Swairo. Defiende bien Trimby. Va a llegar al stun. Jankoza un golpe lo quiere rematar. Apset que flashea de manera ofensiva pero Kana debería de morir aquí. Destello del tetón para sacar la kill escena doble para Swairo. Vlade que lo hace bien con la trampa. Llegan también los adoquines pero no hay jungla en las filas de Team Eretix así que Karmine Corp empieza el monstruo neutral. Quieren el dragón. Está Closer con vida pero Flaket y Trimby deberían de molestar en la jugada y Bunder va a volver con TP. Esto que es un 3 para 3. Closer muy tocado. Los lo wea el dragón. Llega con el teleport Bunder. No hay tonel explosivo pero sí Destello. Podría buscar el compo. TP también de Swairo que llega a la jugada. Turuta para frenar a Bunder. Bunder que quiere entrar. Muro de la tejedora de Vlade para marcharse o no. Para buscar la trampa. Se gira, se revuelve. Falla Flaket de nuevo el ultimate. Llega las en la manga. Flaket da un golpe. Le quiere rematar a Abzer con la pacificadora de Piltover. Y la kill va a ser sobre Bunder o no. A un golpe el alemán. Sobrevive Bunder. Se escapa el top laner danés perdón de Team Eretix. Sobrevive Bunder. De milagro mellado. Pero el dragón creo que puede ser para Karmine Corp. Ha estado muy cerca. Ha estado muy cerca pero efectivamente no pueden hacer absolutamente nada sin Flaket y Bunder. Madre mía. Ha estado a punto de acabar muriendo. Bunder yo creo que está haciendo buena partida encontrando los flanqueos. Se ha salvado un hit. Y con el TP no tenía mala pinta pero no había ultimate. Hablando de Bunder lo puede encazar. He gancho de Nautilus. Bunder que tiene que aguantar no tiene destellos. Ultimate muro de la tejeda de la Bunder enferrado. Llega la trampa también por parte de Talilla. Bunder que aguanta que tanquea. Panzafo se quiere escapar a ser la manga. No lo tanquea Flaket. Aguanta Bunder todo lo que le echen. Sobrevive de nuevo. Tiene ya también esa malla del guardián y mellado. Viendo esto Bunder esta partida va a ser muy tanque. No, no, no. Si eso está más que claro. Podría ser el primero para los nuestros. El primero para el equipo español. Vamos a ver si hay suerte. Antes hemos perdido. En ese España contra Francia no ha podido ganar el equipo de Madlion Skoy al conjunto de Vitality. A ver si lo puede hacer Heretics al conjunto de Carmine Corp. Está rápidamente empezando ya el monstruo neutral y no lo estamos viendo. Justo ahora no lo enfocan. Debería ser dragón gratuito y esperemos que no lo alíen en la situación de cuatro contra cinco. Bunder que se come la iniciación. Mucho cuidado ahora. Llega Margarita. Dios santo. No puede tocar el suelo. El tonel explosivo que sirve de disengage. No ha sido el mejor del mundo. Ha caído rápidamente y el dragón que es lo que quería Team Heretics y cuidado aquí ahora porque Trimi que tiene que gastar W se lo va a tanquear Bunder. Yo creo que de aquí nos marchamos Champi. O sea, obviamente ahora pega más la Kaylin porque sí que tiene el Lord Dominic y ya estamos viendo que Bunder aguanta menos de lo que aguantaba antes pero pudiendo ganar posicionamiento de Nachos. De hecho con el Cangrejo es súper importante para limpiar visión. Limpias. Podrías haberte hecho ese Cangrejo haber pusheado la wave de top para tirar la torre y farmear oro en tu Kaylin. Tenías dos crossplays tremendas mientras el Cork y Saffeldragón y lo que han querido es iniciar en medio sobre el dragón. No he entendido esto de Carmine Corp. Buenas noticias para Heretics te diría que sigue escalando saca el dragón está en un buen punto de la partida Carmine Corp se podría permitir regalar este dragón mellado. Y lo que te voy a decir mínimo es el segundo consecutivo no sé si el tercero. Uh, presiona medio Carmine Corp este por si mientes peligroso. Dasear por esta zona no puede ser tiene que ser por el pasillo estrecho de la calle central a ver qué ocurre porque Trimi también quiere buscar el flanqueo Margarita que se puede morir flasea todo con Trimi que va a acabar muriendo la kill es para el tetón que viene ahora carga de profundidad Targamas es amigo noble para el tetón closer muy tocado upset que quiere pegar le hace pupa a Bunder pero no lo suficiente como para enterarlo Champi le sale bien la jugada al equipo de Team Heretics y esto que puede ser Baron Nasor mira la wave de top que se está perdiendo esa oleada gigantesca en el slow push que ha generado Heretics buenísima la iniciación de Trimi y con esto Heretics que da un golpe tremendo sobre la mesa son 4.000 de ventaja para el equipo español que busca ahora un Baron Nasor vamos a ver porque Closer va a pillar el portal para intentar llegar a la zona pero te diría que llega Tar que tarde el turco que no va a poder robar el objetivo y ojo con Trimi que podría iniciar de nuevo es un sobrecala llega también el noca Punder con el panzazo y Angos que se quiere incorporar activa la definitiva al coreano para marcharse retrofede Heretics con el premio del Baron Nasor y esto mellado que viene también de esa jugada anterior donde Carmine Corp hay que ir al dragón ahora hay que ir al dragón ahora queda un minuto de Nasor ha sacado la torre de Tier 2 Heretics Bunder que va a subir también a nivel 16 y esto que no lo va a pelear Carmine Corp consigue en la prio de medio pero ya está esto lo puede defender Heretics en cuanto retrofede para buscar Carmine Corp tratar de sacar algo la pregunta es el qué pues nada de Team Heretics en la calle central tiene presión el Apodlin también tiene que estar canar recogiéndolo y fijaros que bien han plantado las oleadas Team Heretics para sacar esta torreta que es bueno ahora el torre pero Targamas metía el gancho se puede quedar aquí astuneado vamos a ver si quiere iniciar Trimmy no lo ve todo claro Targamas que tira la redención acaba sobreviviendo la ayuda de Closer que ha sido importantísima en esa situación pero la torreta ya ha caído como están repartiendo recursos los dos carries de Carmine Corp esto es muy llamativo el canon y todo para Vladi pero que se le queda medio ítem para llegar a cuatro objetos sí pero es que a Vladi también le falta uno entero que es mucho más oro sí sí pero bueno claro confía Carmine Corp en que se va a alargar tanto la partida compartir Champions vivir inicia Trimmy ahora cuidado con el combo es tremendo las raíces cuidado porque Trimmy se echa para atrás pero Flaket ha matado a Closer se va a acabar muriendo Apset esto me encanta esto me gusta que viene ahora cuidado porque Flaket se encuentra con Kana triple para el tetón cuidado hasta donde se marcha Jankos con el avance retorcio va a llegar también el teleporte se le echa para atrás Jankos que quiere seguir sacando más cuidado porque esto se puede terminar aquí inician sobre Targamas puede ser la cuadra no se la va a quitar su hilo se va a morir Vladi doble para Corki victoria para Team Eretics saca por lo menos esta victoria victoria como decimos importantísima para el equipo español que ojo empata contra Carmen Corp en dos victorias dos derrotas suma la segunda se acerca bastante a esas posiciones mejores de tres a ese top 8 que es el objetivo ahora mismo de clasificación para Team Eretics que no va a pedir como κ que no se trata